Y vamos a iniciar cantando esta alabanza que dice Decedido estoy Señor De seguirte sirviéndote hasta la muerte Hemos decidido seguir a Cristo, ¿sí o no hermanos? Hemos decidido seguir a Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga Y vamos a decir esta hermosa noche Juntamente con todos mis hermanos Que nos está viéndonos en esta noche Vamos, levanta tu voz donde que te encuentres, donde estás Decedido estoy De seguirte hasta la muerte Decedido estoy De seguirte hasta la muerte Cumpliré mi promesa De servirte hasta la muerte Cumpliré mi promesa De seguirte hasta la muerte Sí, Señor Nos gozamos Vamos, hermanos Alábales de todo corazón Para ti, Rey Para ti y todo poderoso Dilo y alabanza, digno de toda gloria y honra Alábales de todo corazón Adórale a Cristo que viva para siempre Dale palmas, dale palmas Mientras tengas vida, fuerza y salud Aprovecha, vamos Dale, dale, dale esa palma que suene para Cristo Y alábales de todo corazón Y alábales de todo corazón Y alábales de corazón Y alábales de corazón Díselo Y alábales de todo corazón Cumpliré mi promesa De servirte hasta la muerte Cumpliré mi promesa De servirte hasta la muerte Eso es De seguirte estoy De servirte hasta la muerte De seguirte estoy De servirte hasta la muerte Que cumpliré mi promesa de servirte hasta el amanecer Que cumpliré mi promesa de alabarte en luchas y reyes Si Señor, en mil las luchas ni las dueyes no podrás separarme De mi angustia, mi dolor, que no podrás desanimar Si Señor, en mil las luchas ni las dueyes no podrás separarme De mi angustia, mi dolor, que no podrás desanimar ¡Eso! Nada ni nadie nos podrá separarnos del amor de Cristo, hermanos Hemos decidido seguir a Cristo Un día hicimos una promesa a Dios De servirte hasta la muerte Cumple tu promesa, hermano Hermana, vamos, vamos, vamos Alábale con gusto Alábale con gusto Alábale con gusto y alegría Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Puesa la mirada en Cristo Jesús Y Dios me lo bendiga a todos mis hermanos esta hermosa noche Y cumpliré mi promesa de servirte hasta el amor Como dice Como dice Y cumpliré mi promesa de alabar de mi lucha, que no podrás separarme Y ni la lucha ni las dueyes no podrás separarme Nunca se rindo, nunca se rindo, nunca se desanimar Nunca se rindo, nunca se desanimar, hermanos Y ni la lucha ni las dueyes no podrás separarme Dime que mi ansiedad Dime que mi ansiedad y mi dolor No podrás desanimar Eso ¡Cómo no gozarnos! ¡Cómo no alabales Señor! ¡Cómo se gozan mis hermanos por guarar! ¡Listo! ¡Vamos! ¡A la verdad de Cristo con gozo y alegría! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aprovecha bien el tiempo, amados hermanos míos, amigos El tiempo va corriendo, el tiempo va acercando Y Día del Señor se va acercando cada día más ¡Eso es! ¡Sí, Señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la vemos con otra levanta más! Y a papito Dios está aquí con nosotros Te alabaremos de todo corazón ¡Sí, Señor! ¡Vamos! Como la tierra, a necesidad de la lluvia Así mi alemán, a necesidad de tu presencia Como la tierra, a necesidad de la lluvia Así mi alemán, a necesidad de tu presencia Sí, Señor, a necesidad de tu presencia 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 Eso es, a necesidad de tu presencia 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 Para seguir a la mano, para seguir conmigo Dilo, dilo, dilo mi hermano, necesito de tu ayuda Necesito de nuevo esfuerzo, para seguir conmigo Para seguir conmigo ¡Eso! Que Dios me lo bendiga, nuestro hermano Raúl, Nito Medrano Y toda la familia de Cristo Jesús ¡Aleluya! Un joven despedida en las cosas del Señor Que Dios le bendiga, amado hermano mío Tú que te rendes en el camino del Señor ¡Eso! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Hale palmatrista que vive para siempre! ¡Gózate! 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 ¡Gózate con Cristo! Y vamos cantando, vamos alabando Alábale, adórale de todo tu corazón Allí donde te encuentres, alábale que pides Aleluya, sí Señor Jesús Hay camino que al hombre le parece detenido Pero su fin es camino de muerte Hay camino que al hombre le parece detenido Pero su fin es camino de muerte ¿Por dónde estás caminando mi hermano? ¿Por dónde estás caminando? Iglesia de Cristo ¿Por dónde estás caminando mi hermano? ¿Por dónde estás caminando? Iglesia de Cristo Eso vamos De pronto viene Jesucristo Allí va la iglesia De pronto viene Jesucristo Allí va la iglesia Pronto, muy pronto viene hermano mío De pronto viene Jesucristo Al llevar a su iglesia, a pronto viernes de Jesucristo Al llevar a su iglesia ¡Eso más! A pronto viernes de Jesucristo Al llevar a su iglesia, a pronto viernes de Jesucristo Al llevar a su iglesia Él nos ha prometido volver Él volverá a llevar a su iglesia preparada Preparémonos hermanos para irnos con el Señor A las bodas del Cordero Allí ya no habrá más sufrimiento Allí ya no habrá más dolor Allí ya no existirán enfermedades como en esta tierra Allí habrá gozo, paz ¡Vamos, vamos, vamos! Preparémonos cada día más Pusquemos al Señor todos los días de nuestra vida Para no quedarnos para irnos con Él De pronto viernes de Jesucristo Al llevar a su iglesia Pronto viernes de Jesucristo Al llevar a su iglesia Pronto viernes de Jesucristo Al llevar a su iglesia Como dice, como dice De pronto viernes de Jesucristo Al llevar a su iglesia Pronto viernes de Jesucristo Al llevar a sus hijos Esperando estamos La venida de Jesucristo Nadie sabe la hora ¡Aleluya! Solo estemos esperando listos y preparados Para irnos con el Señor ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Cristo! Siempre adelante con Cristo Mis queridos hermanos Que Dios me lo bendiga Grante y poderosamente A cada uno de ustedes Sigamos gozando de esta hermosa noche En este lindo evento En este lindo transmisión ¡Gózate, gózate, gózate con Cristo! ¡Gózate con Cristo! ¡Gózate con Cristo! ¡Gózate con Cristo! ¡Aleluya, Señor! ¡Fuerte las palmas para Cristo Jesús! Mamá, muchísimas gracias, papito Muy alto, dice ¡Fuerte las palmas, hermanito! Que están por ahí, por favor Muchísimas gracias, lluvia celestial Gracias, esperemos que el próximo año Todavía podamos contar con el apoyo de ustedes Y estar ¡Fuerte las palmas para Cristo!